Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y me da gusto darte la bienvenida a este nuevo video o a este canal, si llegas por primera vez, te cuento que hoy vamos a hacer la reseña de unos regalitos que me mandó la marca Vogue Cosméticos y resulta que Vogue Cosméticos es una marca líder de maquillaje en Colombia así que bueno, nada, primero te quiero mostrar que esta es un agua micelar es completamente nueva y es la primera empresa colombiana que saca el agua micelar de la que ya tengo reseña en este canal, así que al final del video te voy a dejar un pantallazo chiquito para que vayas a ver esta reseña por si no la has visto y el otro regalito, miren, es este bello estuche miren esto tan hermoso, donde encontramos una base tipo polvo que es de la línea Efecto Total 6 y una base líquida también de la misma línea de Total 6 en nuestra base Efecto Polvo encontramos los tonos pétalo, trigo, piel, avellana y canela son 6 beneficios en 1, ayuda a proteger del sol, unifica el tono, cura imperfecciones, controla el brillo, embellece la piel y genera una sensación de suavidad y contiene un filtro solar de 25 y aquí tenemos la base líquida Total 6, también 6 en 1, protege el sol, disimula las líneas de expresión, previene los signos de envejecimiento, disimula manchas, unifica el tono y suaviza la piel los tonos disponibles son piel, trigo, pétalo, avellana, bronce y canela contiene ácido hialurónico y vitamina E a mi me correspondió el tono piel en las dos bases y bueno, pues como yo sé que a ustedes les gusta ir directamente al grano y no comer cuento, pues vamos a ir con la demostración de cómo me fue con estas dos bases bueno, pues en este lado de la cara voy a poner la base líquida Total 6 y en este lado, cachete, voy a poner la base con efecto polvo que es igual también de la línea Total 6, así que vamos a empezar ya tengo corrector aplicado en mi rostro y voy a poner acá la base líquida se mantiene el tono y cubrimiento a lo largo de 6 horas aproximadamente que es lo que yo la he usado no se oxida en mi piel, tiene un cubrimiento medio sin ningún olor particular, no hay sensación de piel acartonada y sí disimula mis líneas de expresión y manchas vamos a dejarla actuar, como secar un poquitín y hablamos y como que evaluamos mientras que aplico este lado ahora vamos a poner la base efecto polvo de la línea Total 6 de Bobbe Cosméticos en este lado de la cara y elegí una brochita de estas lengua de gato seguramente voy a difuminarla con la esponjita de Real Techniques que es la que yo uso entonces lo que voy a hacer es tomar el producto así es lo que me ha ido mejor con este tipo de base con esta base me ha ido muy bien siento que cubre mucho más y por más tiempo se oxida un poquitito pero se mantiene muy bien el tono que tú has comprado sí controla mucho el brillo y cubre imperfecciones creo que es una muy buena base para pieles mixtas a grasas listo, pero entonces voy a acercar un poco para que ustedes vean cómo quedó con la... con la... con el pincel porque miren esto a mí esto no me gusta, este acabado no me gusta queda un poquito rayado y para distribuirlo bien en esta zona queda rayado entonces lo mejor es con la esponjita a toques no arrastres a toques solo a toques emparejamos esos bachecitos que con el pincel no pudimos estoy completamente feliz con estas dos bases chicas súper recomendadas las bases realmente wow la presentación wow este formato también de la botellita así mate me parece requete lindo pues nada creo que ustedes tienen que sacar conclusiones vamos a sellar esta con polvito para que la vean cómo queda y voy a usar estos polvos mate natural de bokeh para seguir con la misma línea y bueno estos polvos me tienen realmente fascinada miren que trae espejo está divino los estoy usando en el tono trigueño y me encanta me encanta cómo me quedan miren cómo se ve sellada con polvo se ve bastante bien la verdad que a mí me encanta si analizamos la que es tipo polvo que no la he sellado podemos ver que da como un efecto bastante hidratado que no es una grasitud terrible pero que tampoco es súper opaca o sea como que te deja la piel muy muy vital ¿no? muy viva les recuerdo que dentro de este mismo regalo que me mandó bokeh venía el agua micelar de la que ya les hice reseña y ahora al final del video les voy a dejar un pantallazo donde dice videos recomendados te van a salir dos uno de esos es este del agua micelar para que vayas le pinchas nada más y te lleva directamente al otro video así que pues anímate también a comprar porque esta es una revelación en el mercado de maquillaje colombiano un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga recuerden que si les gusta este maquillaje lo puedo recrear para ustedes en mi fanpage de facebook donde estoy recreando los maquillajes que ustedes me piden te dejo el link en la cajita de información y si estás aquí por primera vez o quizás no te has suscrito te animo a hacerlo en un botón que está por aquí debajito de esta pantalla es un botón rojo que dice suscribirse es completamente gratis besitos y abrazos que Dios te bendiga chao chau 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 chau